Hoy probaré todos los termos del mercado desde el más barato hasta el más caro Y con este último te puedes comprar todos varias veces Primer prueba, el olor Para eso tenemos estos huevitos de enfrente Y vamos a saber cuál de todos queda menos apestoso Si entendí la referencia Sé que hay una euforia por los termos Las mujeres están vueltas locas por los termos Ahora estoy echando el huevito al ice shaker Que por cierto es el único de la competencia que tiene un agitador Y además tiene tapas intercambiables con popote y otra con un shaker Este es el que empezó toda esta locura El Yeti, que también hay muchos piratas por ahí Y el más famoso de todos últimamente Porque todas las morras tienen uno Significa ser cool y en ser cenota El primero a probarse es este de 7-Eleven Cuesta 190 pesos Que a mí se me hace un robo Pero vamos a ver si es verdad El segundo tiene un valor de 350 pesos Que se me hace una exageración Porque no le cabe tanto líquido Pero tiene un pequeño vasito Y un servidor resellable Este es uno de los más famosos en Estados Unidos Porque estuvo en Shark Tank Y el fundador es un deportista de alto rendimiento Precio 699 pesos Los únicos con agarradera son estos dos Pero el único que tiene un agitador de proteína Licuado o lo que sea También vamos a hacer una prueba de lavado Después de dejar estos termos con huevito Durante unas horas Después de varias horas y una lavada superficial Veamos cuál es el que más apesta huevo Yo creo que porque Como es de plástico El plástico conserva un poco más los aromas A este le huele un poco la tapa Lo que quiere decir Que adentro de esta cosa debe oler mucho más Dicho y hecho Perdónen A ver, ahora qué tal este A este que lo quieren usar mucho para las proteínas Veamos los más cariñosos de todos Estos sí no deben de oler a nada También huele Huele a huevo pero no tanto Yo creo que el metal Que tienen estos dos en particular Como que inhibe un poco más el aroma Y este también No es insoportable el aroma Pero sí, siguen oliendo a huevo Así que en la prueba de aromas Estos tres son los campeones Siguiente prueba ¿Qué tan herméticos son? Para esto les voy a echar un poco de agua Y los voy a agitar al full Veamos si tiran mucha agua Vean, ahí están saliendo gotitas No muchas Que sea probable que se caiga en tu coche O qué tan duradera va a llegar a ser esta tapa No lo sé Pero por lo pronto ya tiró agua Y es nuevo Ahora este de acá El de 350 pesos Porque se supone que trae un chupón Y aparte una tapa Entonces veamos si es cierto Que es 100% hermético Y ahora tapamos Ni una sola gota derramada Aprobado Ahora sigue el ice shaker Como si esto nos llega a tirar agua Aunque no creo Venga, la prueba del ice shaker Arriba, boca abajo Este además de todo Me gusta porque tiene antiderrapante abajo A diferencia de estos dos Pero bueno Ahora seguimos con el Yeti Para no desperdiciar más agüita Utilizaremos la misma agua Estos no me encantan Porque solo cierran de tapón Y después de mucho tiempo de uso Esto se vence Y empieza a ser un cochinero De hecho Ya salpicó mucho El Yeti es de los que más tiraron agua Creo que es el que más tiró agua Entonces Yeti Reprobado Y ahora seguimos Con el más caro de todos ¿Botará agua el Stanley? Yo digo que sí Por lo del popote Pero veamos Sí, mucha agua tira Entonces en prueba de hermetismo El Stanley y el Yeti Están reprobados Los baratos del mercado Pasaron Siguiente prueba La siguiente prueba Es la de temperatura fría Para eso le pusimos hielos a todos Y los dejamos por más de 6 horas Pero para no aburrirlos Vamos con el resultado Aquí podemos ver Que en envases como este El Yeti ya se está derritiendo Y también estos dos de acá Como pueden ver Ya están más líquidos que hielosos Pero los dos titanes de acá Son los que se están dando duro El Stanley también tiene agua allá Vean Y de hecho le tuvimos que echar Más hielos a este Por el tamaño del vaso Lo que quiere decir Que el ganador de la prueba de hielo Es el light shaker por mucho Ya que vean O sea, sí tiene agua Pero nada que ver Mantiene 30 horas los hielos La prueba de calor Para eso ya serví café en todas estas Me falta la del 7-Eleven Ahora a esperar Y para saber cuál es el ganador de esta prueba Nuestro amigo el termómetro Voy a ir midiendo uno por uno Y esperaré durante media hora Después de media hora Tenemos los resultados Iremos con el más barato de todos Hasta llegar al más caro Este bajó a 37 grados centígrados Sigue calientito Entonces no es tan malo Este se siente mucho más caliente El segundo 50 grados centígrados Y está muy raro Porque también Este no se siente tan caliente por fuera Y por dentro Sí se siente bastante el calor Aquí luego luego Se siente la diferencia de calores También supuestamente mantiene el calor Entre 9 y 12 horas Veamos cómo le fue A este termo de acá Aquí tenemos 61 grados Después vamos con el Yeti 54 grados centígrados Ahora sí Vayamos con el más caro de todos No se siente nada caliente por fuera Está exactamente igual Que el Ice Shaker 61 grados centígrados Lo que quiere decir Que tenemos dos nuevos ganadores Y ahora sí La hora de la verdad ¿Cuál es el ganador de todos? Si les estoy bien sincero Me queda claro Que estos no valen la pena Por el hermetismo Y por el precio El que mejor se comportó Para la hora de lavado Es este de acá Y el Yeti Pero el Yeti No tiene antiderrapante Ni un agitador de proteína Ah, ni agarradera El ganador indiscutible De esta competencia Fue el Ice Shaker Ahora ustedes díganme Para ustedes cuál es el mejor Y cuál ustedes comprarían Nos vemos en el siguiente video